¡Tiene la puerta abierta! ¡Uy! ¡Anda anda anda! ¡Anda! ¡Vete pa allá! ¡Vete pa allá! ¡Vamos! ¡Vira, mira! ¡Vamos! ¡Vete pa allá! ¡Vete pa allá! ¡Veita! ¡Veita qué chubra! ¡Ve pa! qué bueno así se pone en el campo, así cuando los ve venir en el campo se pone así qué guapo qué guapo qué guapo